Un stand de Saor Mapuche, los productos. Bueno, agradecer también al Ministerio de la Provincia por llevarnos y acompañarnos. Al CAPEC, a Mariano Riquelme, a cargo de la Secretaría de Producción, que hizo mucho para que los productores de acá también estén presentes y una exitosa participación de los productores de acá. Nosotros estamos muy contentos porque se vendió todo lo que enviamos, incluso nos quedamos sin mercadería. Y fue algo típico a lo que venía pasando. Entonces, también muy contento por eso. Es una velera muy grande para nosotros los productores. Y tener el apoyo del Centro de Apoyo a la Producción, el CAPEC, donde nosotros podamos sacar nuestros productos con un tránsito nacional y nos permita participar en este tipo de ferias, es algo muy importante. Así que también agradecer eso. Y venimos trabajando, a veces en silencio, a veces no se nota. Nosotros la cuarta participación en Caminos y Sabores. Así que muy contento. Y ahora preparándonos en agosto para participar de la Feria Masticar, que también es muy importante en cuanto a lo gastronómico. Así que trabajando duro para poder estar. ¿Qué pregunta la gente cuando hablan con ustedes? En Buenos Aires, una ciudad tan grande como Polita. Mira, nosotros al ser sabor mapuche, a veces genera un poco de rechazo el nombre en cuanto a la mala prensa que nosotros tenemos en cuanto al pueblo mapuche. Entonces, es también un poco la impronta que le damos nosotros. Es poder contarle a la gente quiénes somos en primera persona y mostrar nuestra identidad y sentirnos orgullosos de nuestra identidad. Somos parte de un pueblo muy grande que tiene mucha cultura y nuestro granito de arena va por ese lado, mostrar nuestra identidad a través de los productos. Así que también nos han preguntado por Esquel. Tengamos en cuenta que cada uno de los productores que participa en diferentes ferias es embajador de nuestra ciudad que a través de sus productos también muestra el destino turístico. Así que agradecido también porque se haya entendido eso. En la persona de Mariano, que ha entendido esto de que cada uno de los productores que viaja afuera hay que apoyarlo porque muestra también la parte turística de Esquel. Así que muy contento por lo que se ha logrado. Venimos de mucho trabajo, de semanas muy intensas que dan sus frutos por fin. Así que muy contentos. Bueno, muchas gracias y nos sumamos también a este festejo porque que a ustedes les vaya bien significa que a todos los esquelenses nos está yendo bien también a la par porque nos acompañamos permanentemente en cada iniciativa que tienen. Muchas gracias. Bueno, hay mucho trabajo y por eso también es la idea de hacer el festival de mostrar esos trabajos en silencio que vienen. Así que también invitamos a la gente que pueda acercarse a la rural que pueda acercarse y acompañar a cada uno de los productores que el estar fortalece y también invita a seguir haciendo. Así que muchas gracias.